Bueno señoras, yo pregunto, yo pregunto donde están los campeones, donde están los campeones, felicitaciones muchachos, donde están los vice campeones, porque no bailan, ¿Quieren bailar reggaetón? ¿Saltan? ¿Reggaetón? ¿Quieren bailar reggaetón? La gente quisiera, la gente quisiera. Hoy señores vamos a tener hoja roja, así que tranquilos, hoy seguimos a divertirnos y los que queremos es que todo el mundo bailes y para. Dándose la huetecita, ¡dándose la huetecita! ¡Saltan! 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 ¡Gracias! 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 Siga, 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 siga. Por acá, venga. Por acá, siga, siga. Siga. Chaca y chaca. Chaca y chaca. Chaca y chaca. Chaca y chaca. Ahora desde el tren. Para otro lado, para otro lado, para otro lado. Para otro lado. Para otro lado. Eso. Venga. Cuidado y choco, ¿verdad? Cuidado y choco. Ahora desde el tren. Rapidito. Rapidito. Siga más rápido. Rapidito, rapidito. Rapidito. Chaca y chica. Rápido. Rapidito. Ahora desde el tren. Apergarito. Apergarito. Apergues, apergues, apergues. Apergues, apergues. Apergues. Apergues, apergues. ¿Se acabó? Muy bien Ahí fue el video Para los no bailadores Ya se viene la moda loca Levánteme la mano La colega más bailadora de la noche ¿Dónde está el no bailador? ¡Que se vea! ¡Que se vea! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso es fiesta! ¡Eso es una final! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Un buen ser! ¡Oye! ¡Y llegó! ¡Eso lo va a costumbre! ¡Venga! ¡Ole! ¡Ole, tolito! ¡Ole! ¡Ole! ¡Vame, ve, ve! ¡Vame, ve! ¡Vame, ve! ¡Vame, ve! ¡Vame, ve! ¡Los campeones! ¡Los fan 직 puntos! ¡Lo están haciendo muy bien, señores! El equipo de directo, señores, con la empresa que sigue bailando, con un campeonato de estreno activo, Juan Juan Pichey, hoy en la noche ya se viene, el Rey de Vecita, Miguel Epsi, y el DJ del futuro. Yo pregunto, ya que están cansados, señores, ¿dónde está el caballero que está bailando con las chicas más lindas de la noche? ¡Levanten la mano! Ahí está, está guapa, está guapa. ¡Atrás! El caballero que está bailando con las chicas más guapas, levátenme la mano. Ahí está guapa, está guapa, sigue enterrado. ¡Levanten la mano el caballero o la chica que está bailando con el caballero más feo de la noche! Atrás, la chica que está bailando con el caballero más feo de la noche, levátenme la mano. ¡Atrás, todos estos son guapos! ¡Qué bestia de guapo, los de San Juan de Guadalceo! ¡Hoy, señores! ¡Hoy bailamos hasta las 6 de la mañana con los de otro mundo! ¡Chichichichis! ¡Venga! ¡Uy, bien! ¡Ahora sí! ¡Ja, ya, ya, ya! ¡Eso se va a saltar, los señores! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Venga! Ahora sí, señores Se prendió la rumba Y se dejó toda la rumba Y dice Se va a ir a mi moto Se va a llegar al primer tren de la rumba ¿Vale, jamás a aquello? Parece que está acá O parece que está ahí atrás ¿Vale, jamás a aquello?